saludos saludos amados en este día vamos a hacer un vídeo nos han traído este vehículo acá en este hermoso día es un suzuki un suzuki este sidric sport el cliente dice que este carro pues aparentemente está fallando su falla es que se apaga de camino el arranque y comienza a cabecear y se apaga bueno pues lo llevaron a un taller y le quitaron la bomba pero resulta que el problema persistió el carro arranca perfectamente vamos a arrancarlo el carro arranca perfectamente bien él no tiene ningún problema pero el problema es que de camino él se apaga tiene la luz prendida ahí puede verlo está ahí abajo ahí está la luz de revisión y él arranca normalmente arranca normalmente como usted lo oye él arranca perfectamente bien no tiene ningún problema pero resulta que de camino se apaga y entonces el cliente lo ha traído acá con el propósito de que le encontremos el daño así que vamos a meter el escadrín un momento bueno volvemos otra vez para los que no saben dónde está el conector de este vehículo este su conector está acá ahí está su conector está debajo de él y pies del gas vamos a ver qué que nos dice el vehículo en el escáner te vamos a recuerde que siempre hay que darle inicio ponemos el vehículo en inicio y comenzamos a trabajar con el escáner vamos a ver qué nos dice el escáner en este momento en este ahora vamos a poner el escáner un poquito acá está un poco cerca vamos a ver si lo alejamos y comenzamos a entrar en el escáner a ver si comienza a registrarlo a ver qué nos dice vamos a revisarlo a ver qué nos de tiempo para qué nos diga qué nos diga qué hacer vamos a ver dice que aquí está el sistema de él bueno pues vamos a este a leer datos códigos grabados del vehículo sí que tenemos en este momento el código 0102 dice masa o volumen de aire circuito entrada escasa bueno me imagino que ese es el sensor de presión absoluto vamos a ver dice que captador de topper del árbol de levas disfusionamiento del circuito bueno para lo que sabemos este creo que aquí es donde está el problema vamos a ver vamos a buscar más dice captador de topper de árbol de levas disfuncionamiento circuito es el mismo sistema de resolución de relante disfuncionamiento es el otro código el código 0505 y tenemos el otro código 03 40 vamos a ver si les tomamos una foto a este a esto a estos códigos para que esté y trabajando con ello vamos a sacarle una fotito 340 vamos a bajar y vamos a sacarle otra fotito a este para tener ahí y el otro código que es el 01 ok vamos a ver aquí estamos así que tenemos ok ya les saqué fotos esto con el fin de que cuando ya lo repare estos códigos tienen que desaparecer ok listo dice que el sistema de regulación del relante funcionamiento tenemos que verificar si tiene buena lo que es el relante y lo que es el el mínimo y dice masa volumen de aire circuito estrada escasa eso vamos a ver pero aquí dice que este carro se apaga de camino aquí de todos los códigos nos aparecen y el que puede estar afectando es el captador del árbol de levas vamos a revisar el captador del árbol de levas y después venimos ahí terminando el vídeo así que danos un chance bueno volvemos con el vídeo otra vez este bueno en este vehículo le aparecieron varios códigos códigos que tenían que ver con el este con el funcionamiento del vehículo lógicamente tuvimos que eliminar de todos los códigos los códigos estaban localizados en en el cilindro 1 bueno al final me dio un código el código 0 13 41 si no me equivoco fue el que me dio y tuvimos que eliminarlo el del cilindro número número 1 había un problema en el cilindro número 1 y fue que a este chunchi le habían cambiado la bomba al principio el vídeo les dije que le habían cambiado la bomba y aparentemente habían dejado mal puesto el el conector del inyector entonces estaba aprendiendo código allá y entonces lo resolvimos sencillo pues se fue fácil fue sencillo y después tuvimos que limpiar la válvula del relante o del mínimo y tuvimos que limpiar la válvula ya o ya se o ya como le llaman que es la que regula la presión que hay aquí la computadora agarra señal y la envía ya y la utiliza para trabajar con ella también tuvimos que reparar o limpiar esta pequeña válvula que hay aquí esta válvula que tiene que ver con presión estaba semi pegada tuvimos que limpiarla y ahora pues ya vamos a la llave el carro para que ustedes vean que ya no existe códigos ya no hay código en el vehículo este ya lo visualizamos de hecho le hicimos un pequeño estudio al vehículo y el vehículo funciona o está en su en su perfecta armonización la luz que está que estaba ahí que lógicamente de el tablero ustedes pueden verla ahí estaba ahí ahí siempre se pone ahí bueno vamos a apagar un momento para que usted lo vea cuando se apaga la luz aparece le damos inición ahí aparece la luz se puede verla ahí le damos encendido y la luz desaparece ok una vez más ya que estuvimos ahí vamos a enseñarle a esta a este vehículo se nos aparecieron cerca de de este cinco códigos cinco códigos del vehículo en el cual pues había que eliminarlo y usted puede ver dice que la luz ya está apagado y códigos existentes no había ninguno vamos a verificar si hay códigos bueno dice que no hay datos captura de datos en el módulo no hay nada códigos pendiente vamos a buscar códigos pendientes y dice que no hay códigos pendientes grabados en el módulo así que aparentemente pues ese fue nuestro trabajo fueron varios códigos los que este vehículo presentó y ya ahora ya el cliente puede venir por su carro verdad pueden ver que no hay no está la luz de del check encendida y pudimos decirle al cliente que su vehículo ya está listo gracias al señor fue poco difícil este aparato tuvo cinco códigos código del sensor del árbol de leva el código de presión absoluta el código de el relante e instabilidad en la marcha y el código de como llama inyección lenta en el en el inyector o en el cilindro banco número uno así que este es todo el vídeo denle like al vídeo y los vemos suscríbase no olvide suscribirse y hasta la próxima más amigos que dios me los bendiga en este hermoso día